¿Qué? 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que la diferencia entre una pizza y tu opinión? ¿Cómo? ¿Sabes la diferencia entre la pizza y tu opinión? ¿Que la pizza sí te interesa? No. ¿Qué? ¿Que la pizza sí la pedí? Su opinión, ¿no? ¿Sabes qué dijo un ciego en verano? Ojalá lloviera. Ok, ok. Mira, esto es para meter atención. ¿Dónde cumple a Goku sus pantalones? ¿Dónde? En Super Saiyan. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Me sorprendió una muda. ¿Cómo? ¿Tiene que decir y luego? ¿Y luego? La deje sin palabras. No me sé. ¿No? Gracias por ver el video.